Confirmado el 8 a partir de las 20 horas, empiezan los festejos y las celebraciones por el próximo 9 de julio. Va a haber números musicales en la plaza, pero además de todo esto, lo que acabas de decir, un enorme despliegue de la Feria Gourmet, de artesanos, de emprendedores, queremos que sea una fiesta ciudadana y de todo el pueblo. Van a estar los palmares, luego de ahí a las 12 se va a hacer la tradicional vigilia y el canto del himno nacional en las puertas de la Casa Histórica. Va a haber una oración ecuménica, vamos a inaugurar una oficina de turismo, que hace mucho que no teníamos pegada a la Casa Histórica. Es decir, va a haber mucho, va a estar el cambio de guardia, la banda militar del liceo, bailes típicos regionales y esto continúa. El 9 y el 10 también a partir de las 14 horas, de nuevo un escenario montado en La Prida y San Martín. Tanto el 8, 9 y 10 de julio va a ser por San Martín, por 25, 24 y por La Prida, es decir, la exposición de artesanos, el Paseo Gourmet. El Paseo Gourmet en Plaza Independencia, en esas calles principalmente, escenario en La Prida y San Martín, donde como te decía, el día 8 van a estar los palmares, el día 14 va a estar yesterday, perdón, a las 14, el día 9 va a estar yesterday, a partir de las 14 horas, el día 10 va a estar Leandro Robín, y un montón de grupos y bandas locales que van a animar la fiesta del 9 de julio. Bien, sabemos que corresponde a otra área, pero como secretario político, no hay ningún problema en anunciarlo, tiene que ver también con la puesta en valor, tengo entendido, para el 7 de la mañana de la calle La Prida, entre San Juan y Córdoba, eso va a ser en horas de la mañana, tengo entendido, y en horas de la tarde-noche, por el espectáculo que se estaría montando, va a ser la puesta en valor del paseo aéreo o el puente, porque mucha gente lo va a sintetizar en puente, pero no es un puente más, he podido ver algunas imágenes que tienen que ver con el proyecto, que es un paseo con ascensor, con un patio de... De cafetería. Cafetería, por Tames y por Amador Lucero. Esto va a ser el día 7. El día 7, la verdad que tenemos una semana muy, muy movida, que todo va a concluir en la fiesta de nuestra independencia, pero como bien decías, se inaugura la cuarta cuadra de la semipeatonal La Prida, la que va hasta calle San Juan, aproximadamente a las 11 de la mañana del día jueves, 7, y en horario vespertino para desplegar todo el esplendor, porque es como decías vos, es mucho más que un puente, va a ser un paseo, un punto de encuentro, con una iluminación especial, con un punto para disfrutar un café, un ascensor que nos permite mejorar la accesibilidad de aquellas personas que no tienen la posibilidad de hacerlo caminando, y que une una arteria o dos lugares importantísimos de nuestra ciudad, la Escuela Patricias Argentina de un lado, hacia el sur de la ciudad, sobre Amador Lucero. Un pedido que seguramente muchos van a adherir a esto que queremos plantear o comentar, Rodolfo, Rodolfo, esperemos que el día 9 de julio, no se lo tome como un tema político, sino de recuperar el valor y la importancia que tiene esa fecha. Así es. La convivencia entre todos. Vemos, hemos podido observar, por ejemplo, alguna celebración en Jujuy, para recordar a sus héroes, en Salta, para recordar a Martín Miguel de Güemes. Lo que está preparando Santiago del Estero, Madre de Ciudades, que después les vamos a dar algunos detalles, cómo lo viven en otras provincias. En Córdoba, una provincia politizada 100%, lo mismo que la provincia de Santa Fe, cuando se trata de una celebración, sea el mes de junio, alguna celebración especial en la provincia de Córdoba, se deja de lado estas cuestiones políticas para darle valor a lo que significa el 9 de julio. Esperemos que en esta oportunidad dejemos de lado un poquito también el tema política. Si viene o no viene el presidente de la Nación, será una cuestión de la agenda nacional. Si habrá o no participación del Ejecutivo con el Municipal, pero que se les dé un mensaje de esperanza a la gente, porque tiene tanta zozobra, tanta angustia la gente por lo que estamos viviendo, que esperemos que haya una madurez institucional ese día. Coincido, Omar. Para eso estamos preparando una fiesta, para la gente, para el vecino, donde el protagonista va a ser eso, ¿no? La alegría de celebrar una vez más el nacimiento como país de la República Argentina y que se dio a nuestra ciudad. Tenemos que valorar eso, ponerlo en valor. Y también recordemos que a partir del 1 de julio vamos a recibir al primer turista, vamos a tener turista. ¿Con la oficina habilitada? No, la oficina la vamos a habilitar el 8. El 1 de julio se va a hacer en casa histórica, como tradicionalmente se hace la recepción, donde también tenemos el apoyo de empresarios y emprendedores locales, donde va a haber obsequios para los primeros turistas. Es decir, no solo va a haber tucumanos en San Miguel de Tucumán, va a haber gente de todo el país y tenemos que darle lo mejor que tenemos y la mejor imagen de lo que somos. Porque ya habrá tiempo para la política, ¿no? Sí, falta un año y estos son momentos de otras cosas. Son momentos, como nos dijo Germán Alfaro, de gestión, por eso tantos anuncios para la semana que viene. Hoy mismo, y ya vamos a hablar seguramente de eso, inauguramos el nodo de reciclado, un edificio recuperado, viejo edificio municipal en Villanueva de Julio. Entonces tenemos que dedicarnos a trabajar. Todo este año es un año de trabajo, donde a partir de julio en adelante también se van a repavimentar más de 200 cuadras en la ciudad. Es decir, hay mucho, mucho para trabajar y los tiempos de la política distersionan este trabajo y va a ser el año que viene. Bien, como conocemos el lugar, pero no me quiero equivocar, ya que está hablando de lo que se va a dar hoy a las 11 de la mañana, que es la clasificación de los residuos. Hay una zona allí, si no me equivoco, ustedes que recorren habitualmente, no me quiero confundir, comúnmente se conoce la cancha del Cura Borges o la cancha de los Cardales, que es la calle Guarnes, que es lateral a lo que vendría a ser el cementerio de Israelita y que conecta con la avenida de Circunvalación, que seguramente se va a recuperar en algún momento, porque esa sería una gran salida, una gran salida a la congestión de tránsito y la seguridad. Claro, muchos no quieren trasladarse por ese lugar porque no están en condiciones. Y además hay una zona grisa, y algunos dicen pertenece a Vialidad Provincial, otros dicen pertenece a Vialidad Nacional, otros dicen pertenece al municipio, pero más allá de esa diferencia, sería importante que en algún momento lleguen algunos servicios, porque no sé si tienen cloaca 100% ahí en el barrio Seoc, pero es también una alternativa para descongestionar un poco el tránsito, por avenida Juan B. Justo y lo que es avenida de Circunvalación. Porque además es una conexión directa a la estalita, esa zona. Y sale al parque industrial. Y al parque industrial, exactamente. ¿A dónde está ubicada la planta? En el ex Matadero Municipal. Ah, eso vendría a ser... San Ledoño y Gutiérrez Martín Berro, aproximadamente. Martín Berro, exactamente. Que es la continuidad de Calle Paraguay. ¿Eso va a ser hoy a partir de las 11? Hoy a partir de las 11. Y eso va a ser importante el trabajo con las escuelas, ya sean municipales o provinciales, para también instalar el tema del medio ambiente, ¿no? Sí, de hecho, esta semana iniciamos un programa muy ambicioso y muy difícil, que es tratar de cambiarles el hábito a los vecinos. El cuadrante que va entre Avenida Roca, Calle La Madrid, Avenida Sáenz Peña y Calle 9 de Julio, se está llevando a cabo lo que se llama el programa Separá. Sí. Rodolfo, perdón, vamos a ver si podemos conversar con... Mientras charlamos nosotros acá en el living, aunque sea un minuto... Sí, cómo no. ...con el contor gringo Getar. Ah, sí, cómo no. Para que nos comente la experiencia que le tocó vivir en países de Europa, fue a visitar a sus familiares, hablando de este tema, de la educación y cómo en otros países producen a través de la clasificación de residuos. Recordamos una experiencia que se está dando también en la ciudad de Tafi Viejo, que se va instalando paso a paso. Esperemos que también acá, a través de las escuelas municipales y provinciales, se pueda dar este tipo de mejora en la calidad de vida, ¿no? Así es. El proyecto y el programa que se inicia ahora es bastante ambicioso porque va al domicilio, a los vecinos. Por eso es que hay agentes ambientales, lo van a ver muchachos en este cuadrante que le dije de Barrio Sur, que se eligió Barrio Sur, 22 manzanas, porque hay pocos edificios. Entonces, al principio, como experiencia es más fácil llevar adelante. Van a ver muchachos y chicas con una remera verde que dice separá, donde le van a hacer entrega a los vecinos de distintos elementos. Primero folletería, explicando qué es lo que se recicla. Cartón, vidrio, plástico, lata, entre otras cosas. ¿Cómo se recicla? Separándolos, poniéndolos en bolsa, que también estamos repartiendo. Se les va a entregar un imán para ponerlo en la heladera de cada vivienda, donde se va a decir los horarios que va a pasar un camión especial, porque no va a ser el mismo camión de recolección de residuos que habitualmente conocen los vecinos. Este va a ir en esta etapa dos veces a la semana, los días miércoles y los días sábados. Y todo este producido va a la planta de reciclado que inauguramos con Germán Alfaro hoy a la mañana. Allí se ha montado y se va a poner en funcionamiento una prensa, una compactadora, autoelevadores y toda una tecnología que permite que a las 240 familias que están ya incorporadas al sistema, recuperadores urbanos o cartoneros, como también se dice, porque la Federación Argentina de Cartoneros está participando activamente, trabajan con esto, le dan valor y del producido, de la venta, pueden vivir. Esto es un trabajo, no es una tarea, es un trabajo que nos sirve a todos, a una ciudad más limpia, a un país más educado, a un planeta más sustentable y a familias que viven de esto. Bien, porque ahí apunta, no únicamente penetrar fuertemente a partir de la cultura y de la educación, sino de transformar lo que vendríamos a decir en forma peyorativa, la basura en una pequeña y mediana industria. Exactamente, todo lo que son residuos, como les gusta decir a los propios cartoneros, es un trabajo digno en el nodo, es impresionante el trabajo social que llevan adelante la Federación, donde hay una biblioteca, donde hay alfabetización, donde hay un gimnasio y donde hay hasta asistencia psicológica con profesionales para algunos muchachos con problemas de adicción. Bien, esto es importante. Reiteramos, va a ser a partir de hoy a las 11 de la mañana. Vamos repasando lo más importante, Rodolfo, entonces. Perdón, nos dicen que ya está el contador Getar. ¿Qué es el gringo? ¿Un minuto? ¿Cómo no? Querido gringo Omar Noble, justo acá ha compartido una charla con el secretario de gobierno del municipio de la capital y hablando de algunas experiencias, por qué algunos países lograron y otros no, pero hay que dar el puntapié inicial. Nos contaba el otro día el amigo Getar que en otros países ha penetrado tanto la cultura de la selección de residuos que es bueno tratar de imitar. Querido gringo, buen día. Hola Omar, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. No creas que me olvidé lo que me dijiste hace unos 4 o 5 meses de la experiencia en otros países. ¿Qué pasa con la selección y clasificación de los residuos en algunos países donde te ha tocado vivir en carne propia la experiencia, gringo? Bueno, evidentemente es un tema cultural. Yo lo viví en Berlín. Separación de residuos. Hablamos de 7 tachos de colores diferentes en la separación de residuos. Incluido en esto dos tachos, dos containers de vidrios, vidrios claros, vidrios oscuros. En fin, hay un trabajo muy delicado en el tema de la separación de residuos. Nosotros estábamos intentando desde la unión de hoteles trabajar en el sector nuestro, al menos separando entre residuos sólidos y húmedos y secos. Es un trabajo que yo te he escuchado decir recién, hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo y hay que trabajarlo. Más allá del destino final que tenga la separación, tenemos que acostumbrarnos a separar. Tiene muchos beneficios, muchísimos beneficios. Pero, principalmente, reducimos el volumen. O tenés en sólidos, en secos, tenés un 70% de los residuos. Entonces, es muy interesante separarlos para tener un volumen totalmente distinto de residuos en los establecimientos nuestros. No, y además, gringo, además de mantener limpia la ciudad, desde la basura, desde los residuos sólidos, se pueden transformar en una pequeña y mediana empresa, si se lo trabaja en forma ordenada. Sin ninguna duda. Por eso te digo, tiene para todo, es beneficioso. Es mucho beneficio. Tenemos que tratar, como te digo, de empezar a acostumbrarnos a clasificarlo. Clasificarlo, como te digo, al menos en dos, en esta primera etapa, en dos partes. Lo que sea húmedo y lo que sea seco. Y eso se está trabajando, ya intentando hacerlo, como te digo, para poder cambiar la costumbre esta de poner en una sola bolsa todos los residuos. Bien, gringo, lo que tiene que ver con el sector. ¿Se está recuperando, no, el sector gastronómico? ¿Qué expectativas tienen por el lanzamiento de la temporada turística que hizo Sebastián Jovelina en la provincia de Tucumán y el contexto general del tema turismo y el consumo interno? ¿Con qué expectativas esperan únicamente lo del mes de julio? No, muchísimas expectativas, Omar. Está creciendo paulatinamente la parte turística. La parte turística de Tucumán está siendo desarrollada, bueno, vamos hacia donde queríamos, estamos apuntando hace rato ya con el tema del turismo. La post-pandemia, o por lo menos esta última parte ya de la pandemia, te diría, nos está sorprendiendo gratamente en el movimiento turístico. Los fines de semana largos han sido muy, muy positivos. Hay un movimiento interno turístico muy interesante en Tucumán. Ahora las vacaciones, hay reservas, hay muchos pedidos de reservas. Estamos con muy buenas expectativas. Necesitamos de esto, de tener unos ingresos sostenidos en la actividad para poder balancear un poco los números negativos de los últimos dos años. Así que, bueno, esperamos que continúe con esta línea y poder recuperarnos. Bien, y además, la importancia, más allá del color político que tenga la provincia, que tenga los municipios, desde acá por lo menos estamos tratando de insertar la posibilidad de una recuperación general, porque hablamos de Tafí del Valle, los festejos en la cocha, el aniversario en Banda de Río Salí, cómo se está preparando la ciudad, 8, 9 y 10, que también va a ser aprovechada por el sector de turismo. Reiteramos, para el sector turístico, la habilitación de una oficina, Rodolfo, lo puede saludar al gringo, no hay ningún problema. Hola, gringo, buen día. Siempre trabajamos muy codo a codo, porque como dices vos, no importa, acá no hay bandería, no hay nada. Estamos interesados en que esto funcione, y vamos a habilitar una oficina de información turística en la Plaza de Artesanos, que está hacia el norte de la Casa Histórica, sobre calle Congreso. Bien, y reciben el primer turista, ¿cuándo decías? El primero de julio, el viernes, al mediodía. Bien, la importancia de trabajar en forma conjunta, gringo, ¿no? Sin ninguna duda, no hay otra forma de trabajar, Omar. No tenemos ninguna posibilidad de salir adelante, si en todo caso nos acordamos todos que somos tucumanos, nada más, eso es todo, más allá. Los colores políticos son circunstanciales. Si nosotros no pensamos a futuro en el turismo como una política de Estado, más allá, como te digo, del color político, y trabajamos codo a codo, como Rodolfo lo estaba diciendo, que es verdad, inclusive hoy tenemos una reunión en el Consejo Deliberante con la Comisión de Turismo, donde vamos todos los actores de la ciudad a tratar de ver cómo salimos adelante con todo esto. Creo que es la forma, creo que es la forma, sentados, conversando, vamos a encontrar seguramente las mejores soluciones. Gringo, un abrazo grande y éxitos. Muchísimas gracias, un abrazo grande para ustedes, y bueno, sigamos por este camino que creo que es la salida que tenemos. Bien, y además los referentes sociales, porque muchas veces se habla así en forma despectiva, el tema de los planeros, el tema de la gente que vive a influjo de lo que recibe del Estado, porque no se puede desconocer cómo está impactando el tema de la desocupación, la pobreza. Esto también se tendría que trasladar los efectores sociales de la provincia, del municipio, a cada uno de los barrios, e instalar el tema de la cultura de la clasificación, y que no se desborden los contenedores, que no quemen los contenedores, que no agarren cualquier esquina de la ciudad para arrojar la basura, y comenzar ahí, ¿no? Ahí está la raíz o parte de la raíz de los problemas que hoy estamos viviendo en el medio ambiente. Fabián Paez, un minuto, presentación en sociedad, para luego cerrar la nota con Rodolfo Caranza. Omar, bueno, esto es Avenida Papa Francisco, esto es antes de la rotonda, metros antes de la rotonda, para agarrar la parte final de San Cayetano. Bueno, mirá lo que es esto. Bueno, esto es incultura, esto no es cultura, esto es incultura porque esto todos los días lo viene limpiando la municipalidad. Nosotros ya vamos a ampliar un poquito más esto, Omar, pero simplemente mostrar esto, porque acá se limpia y al rato esto se ensucia. Acá lo tengo un vecino, acá lo tengo un vecino, que me decía esto, digo, esto se limpia y al rato se ensucia, ¿no? Sí. Viene gente de todos lados, se le buscan de acá, pero hay personas que vienen y ven como esa carbonilla, la tiran ahí y lo perjudica, bueno, a uno, a todo, a todos los que vivimos de acá, del contenedor, porque mucho se le buscamos de acá, no tenemos trabajo y bueno. Y cuando tiran la carbonilla esa, cuando la dejan abierto hacia el contenedor, no podemos entrar adentro para recolectar nada. Fíjate, Omar, acá hay carbonilla, quien está supervisando aquí, ya vamos a hablar con Héctor Argañarás, que está supervisando todo esto, porque en realidad ya se va a limpiar de nuevo esto, pero esta carbonilla, viene alguien, con el viento que hay, tira un fósforo y esto empieza a arder. ¿Cuántas veces hemos visto que están los contenedores prendidos? En un ratito ampliamos esto, Omar, cuando usted lo diga. Bien, muchas gracias, lo seguimos por redes sociales también ahí con Héctor Argañarás, ¿qué les dijo? Está, 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 está. Bien, ya seguimos. Lo encontré aquí en realidad porque es mucha la carbonera que hay. Bien, ya volvemos con usted, querido Fabián. Rodolfo, de política nos ocupamos en la... En la producción más adelante. Que por ahí vi su nombre que está en la grilla. ¿Está en la grilla o no está en la grilla? Siempre estamos en la grilla los políticos. ¿La dejamos picando? La dejamos picando. Rodolfo, que la gente acompañe. En este proyecto y que participen tanto el día 7, cuando se ha puesto en valor el paseo aéreo, como así también disfrutar del 8, 9 y 10 de julio allí en Plaza Independencia, como tendría que ser todos los días. Así es, y gracias a Dios tenemos una gran recepción de los vecinos con el programa de separación. Enorme recepción. Yo personalmente fui a tocar algunos timbres y decían que era algo que hace mucho se estaba esperando. Y que se deje lado también a política, porque veíamos en algún momento, lo habíamos conversado con Carlos Arnedo y con otros funcionarios, que colocaban contenedores y después eran incendiados, los cestos de basura, cómo destruyeron. Totalmente. No tienen ni idea cómo dejaron ahí los bancos también en... Y acá una acotación, ¿no? Esta iniciativa fue conjunta en el Consejo Deliberante con todas las bancadas de todos los frentes y partidos políticos que incorporan. De allí nació y estamos dándole cumplimiento. Rodolfo, buena semana, buen fin de semana. Muchas gracias, Omar. Nos encontramos.